Saludos damas y caballeros, voy turisteando y la compañía de turismo de Puerto Rico les dan la bienvenida a bordo de este viaje con destino a Puerto Rico. Esperamos que disfruten su viaje. La corresponsal de Magazine PR, bienvenidos al hermoso pueblo de Loíza, pueblo de tradición, cultura y esencia, de gente maravillosa. Les invitamos para que visiten nuestro pueblo y puedan ir a los 10 puntos turísticos más hermosos de todo Puerto Rico. Hoy ellos van a estar haciendo el recorrido y seguramente les mostrarán a ustedes tanta belleza que tiene mi pueblo y que usted desconoce. Bienvenidos. Pueden comunicarse con la oficina de turismo, aquí en Loíza, que dirige los mares Santiago y tenemos nuestra página municipio de Loíza, la encuentran así en las redes sociales. Así que bienvenido. Y a Barrio Medianía Baja, el sector pues, se dice en los 23, un hombre puesto por el mismo, la misma comunidad. Mi nombre es Juan Fuentes, esta comunidad negra que vive aquí, presentando eso aquí hacen ya unos 3 o 4 siglos. Yo ya tengo ya 47 años, trabajando en el año 74 por allá. Me quedo, tengo ya, nos dejamos ya, nos dejamos ya, nos dejamos que no se venga. Exacto. Yo ya tengo ya, nos dejamos ya, nos dejamos ya, nos dejamos ya, nos dejamos ya. realmente la guay ganda mamarracho que se evita para hacerle mandar a la gente pedir dinero y molestar está bien bienvenido a mi calle cuidado con sus motetes y las cosas a los vendedores hay que limpio yo estaba en prueba y que significa el ancón? el ancón fue el primer y único medio de transportación antes de que existieran los puentes en puerto rico en el que a través de una plancha de metal o madera y a través de una soga jalaban la plataforma cruzando de un lado del río hacia el otro así es y ahí cruzaban autos camiones y bueyes y personas y esto era cuando antes de que existiera nuestro puente del río grande sobre el río grande de loiza este el último viaje del ancón fue para el huracán hubo así que fue en 1989 eso fue recientemente prácticamente así mismo hace 30 años así es y nada del ancón muchos de nuestros abuelos de nuestros padres tienen memoria sobre lo que es el ancón de loiza también porque esto era una zona donde se hacían verdad festivales y todo eso y más que todo era un método de transportación mira único en todo puerto rico yo estaba desde 1920 en mi familia y empezó con mi abuelo Pedro Cortijo en el 1920 hasta el 1951 que murió de ese tiempo para acá lo tuvo mi papá hasta el 78 que murió y del 78 hasta que se cegió en el 85 que construyó en el puente lo tuvieron la única mujer anconera en la familia y le quiero decir que es un sitio histórico porque esta era la entrada al pueblo de loiza y al pueblo al este Fajardo, Luquillo, la única forma de entrar del área del metropolitano de San Juan a estos pueblo era por aquí porque no existía la 65 infantería eso se hizo construido más adelante para esa época que lo que había en la carreta de caballo este luego venían los vehículos y según fueron llegando los vehículos se fue modernizando el ancón gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias.